Muy bien compañeros, en este video vamos a ver el tema de la traza de una matriz. Yo recomendaría que para este punto vayan haciendo un pequeño acordeón, un formulario chiquito, no tan chiquito para sacarlo en el examen, pero pues sí de tamaño decente, en el cual estén poniendo todas las operaciones matriciales, las propiedades, las restricciones y los posibles resultados. De la misma manera que deberíamos de tener un formulario de este tipo para vectores. Acuérdense que las operaciones con vectores en algunos casos da vector, otros casos da escalar y pues tiene ahí como muchas variantes y muchas limitantes. Conviene tener este tipo de formularios para que nos vayamos guiando y los vayamos utilizando. Si se fijan ustedes, las operaciones tanto para vectores como para matrices son bastante, bastante sencillas, pero son un montón, tenemos un buen y de repente cuando las empezamos a utilizar todas, pues no te acuerdas de cómo hacer un ángulo entre vectores o un producto a punto, la multiplicación matricial, la multiplicación de la matriz por un escalar o no sé, hay muchas, muchas operaciones aquí en cuanto a vectores y a matrices. Entonces conviene tener el formulario a la mano para poder estar trabajando con él. Bien, pues para calcular la traza de una matriz, primero hay que hablar de las matrices cuadradas. Una matriz cuadrada va a ser del tipo n por n, o sea, tienes el mismo número de renglones que de columnas y eso sería una cosa así. Tenemos la A11, luego la A12 hasta la A1n, luego acá tendríamos la A21, A22 y acá ya no lo voy a poner, acá me sigo también, hasta la AN1 y luego aquí seguiría la A33 hasta la ANN. Este sería un tipo de matriz cuadrada en el cual tengo el mismo número de renglones que de columnas, o sea, tendríamos matrices 2x2, 3x3, 4x4, etc. Tenemos que fijarnos en esta parte de aquí y a esto le vamos a llamar la diagonal principal de la matriz. Todo lo que está aquí se le llama diagonal principal y lo conforman las componentes A11, A22, AT3 y así hasta la ANN. De modo que la traza de una matriz que vamos a escribir como TRA va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de las componentes A, I, I. ¿Cuáles son las componentes A, I, I? Pues fíjense, si la sumatoria está en 1 sería la A11, si la sumatoria está en 2 sería la 22, 33, 44, o sea, los elementos de la diagonal principal. La traza es bien sencilla porque básicamente es la suma de los elementos de la diagonal principal y con eso terminamos. Esto de la traza la vamos a estar utilizando en algunas aplicaciones, pero de nueva cuenta, pues son temas posteriores que luego vamos a ver. Y de esa manera entonces calculamos nosotros la traza de una matriz de una forma muy sencilla. Bye, cuídense, nos vemos. Aquí vamos a ponerle A. Puta. Todo mal, todo mal.